Tuviste la posibilidad también de tener una linda amistad con Leo, ¿no? Con el más grande de todos. Sí, la verdad que hoy pasó a ser un amigo, aparte de que me lo dio en el trabajo que estamos nosotros, es un amigo, la verdad que sí. Una amistad muy linda hicimos y vos sabés que el entorno de él es muy chico, porque está toda su familia y la verdad que estar en los momentos difíciles de él, que me tocó estar, me pone muy... que me elija. Y la verdad que es muy lindo. ¿Cuánto te rompen los huevos amigos, familiares, conocidos, tuyos? Quiero la foto de Messi, quiero la remanera de Messi, quiero el short de Messi, quiero la media de Messi, o de los demás también, ¿no? Ya no queda ninguno, porque la verdad que sí, la verdad que es normal que te pida. Nosotros tenemos con Marito, que es el utilero... Le mandamos un gran abrazo a Marito. Sí, a Marito también. Marito, sí. Estamos predispuestos a la familia, a los amigos, a la gente que va en la selección, al mismo periodismo en sí que viene a acompañarnos nosotros en la selección. Siempre tratamos de atenderlos o cuando nos piden un favor, una camiseta para su hijo, siempre la verdad que... Igual quiero decir algo que te digo... Y nunca, perdón, nunca dicen que no. No, igual, y tienen otra cosa que hable sumado a esto, es decir, colaboran mucho. Sí, por ahí una camiseta de la selección que ellos tienen, le consiguen la firma de todos los jugadores y colaboran para juntar guita para algún chico que haya que operar, por ahí ellos no lo van a decir, pero uno lo puede decir Marito, todos los chicos de la utilería, también se preocupan mucho de eso, de pibes con distintos problemas o que vayan muchos pibes de colegios a ver entrenamiento de la selección. Porque en la última doble fecha de eliminatoria, cuando jugaron en Córdoba, fue muy lindo cómo bajaron y atendieron a la gente y se sacaron fotos y firmaron autógrafos e incluso charlaron algo que se les reclamaba a los pibes de la selección. Y el otro día lo hicieron y está muy bien, se acercan a la gente y eso es buenísimo. Yo también quiero hablar un poquito de eso. Primero que estuvo muy bueno, pero yo pienso que el interior, la parte de cuando el jugador va al interior, es muy sana y tiene una humildad distinta al porteño nuestro. Yo soy porteño, lo digo, pero capaz que hay más agresiones hacia el jugador si piden o los putean o dicen cosas que capaz que el jugador, vos vas a una provincia y te tratan con tanto cariño y ese respeto el jugador lo siente también que te da ganas de involucrarse. Vos decís, a ver si te entiendo, que a los 10 minutos del primer tiempo contra Bolivia en cancha de River los silbaban, si va a ser 0-0. Y en Córdoba por ahí los aplaudían. No, la verdad que ir al interior lo más lindo te puede pasar, porque la gente, yo que estoy hace tanto tiempo ahí, yo siempre dije que a la selección no la cuidamos, por el momento la tratamos de lastimar todo el tiempo, innecesariamente, porque cuando llegamos a Mundial estamos todos juntos, entonces los que te criticaron o los que hablaron más en ese momento vos los veis llorando en una pantalla después. Te hago una pregunta, ¿los jugadores sufren todo ese tipo de...? Yo le he hablado con jugadores y tengo mi respuesta. Te pregunto a vos que estás más adentro, ¿el jugador sufre la crítica desmedida del hincha, del periodista, del que no está adentro de la cancha? Lo sufre mucho porque primero se habla tanta huevada con el tema que ellos vienen acá y ganan fortuna o premios, donde a veces ni te conviene venir acá, porque vos te lastimás. Y la verdad que ya venir de viaje, venir con un familiar o venir con tu familia, ya lo que gastás en viaje es para venir. Sí, ya es más que el viaje. Terminás de jugar, agarrás los botines, se toman un avión para venir, 14 horas o 15 horas o 20 horas para acá, descansan, se ponen a entrenar de nuevo y capaz los tres días tienen que estar jugando. Y esos valores que hacen los jugadores, muy poco la gente que realmente habla, que hay muy buena gente también, ¿no? Pero el que habla mal, te duele, te duele porque... Pero la pregunta es, ¿el jugador lo sufre? Pienso en cualquier jugador que... Yo lo he hablado, pero me voy a decir, yo me imagino el vuelo para acá, cruzar el océano para acá y decir, buh, ahora llegamos, nos recontraputean si empatamos con tal. Le molesta, ¿no? Molesta, muchísimo. ¡Gracias!